¡Hola! Seguimos el día de hoy andando ahí por TikTok, ahí viendo videos, gastando mi tiempo en ver pura fegadea que no me iba a servir para nada en mi vida universitaria, ni vida laboral, ni nada. Cuando de repente me topé con un video que te resumía una historia de un manga, que es como... Entonces vi el título del video y me lo puse a buscar ahí en YouTube y me topé con este video. Me lo vi por encima y me dije, no, 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 esto me lo tengo que leer yo, esto me lo tengo que leer yo por la fegada porque no creía que fuera así y pues sí era así. Un romance entre un perro que se murió hace sepan y cuantos años que reencarnó en una chica para ir a complacer a su amo. ¡Qué bonito! Dije, vos me la voy a... ¡No! Y les digo la verdad, me fascinó la historia. ¿En serio te gusta esta mierda? Sí. ¡No! No soy puro. ¡Ay, ajá! La chica no es un animal que se transformó en un humano, no, no, no. Es una chica tal cual que vio toda su vida, pero que es la reencarnación de un perro. Así que démosle inicio a Inukai-san Chino Oshikake. Pero para que me entiendas, mi perro se murió y reencarnó en una chica. Y tengo ganas de coger, así que vamos a darle la historia. Una palpitante comida romántica entre un oficinista y una peculiar chica de preparatoria. Estamos orgullosos de nacer en este país. Hoy tuve un día difícil. Soy Inukai Katsuya, un simple trabajador. Mis comidas únicamente son cajas de almuerzo de tiendas de convivencia o fideos instantáneos. Mmm, rico. Huele a curry. Qué bien. Ojalá hubiera comprado desde el camino a casa. Ay, estoy de vuelta. ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido! ¡Ay, al arrancar! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Amo! La comida pronta estará lista. Espera aquí, por favor. ¿Eh? Está en cuestión tantas programas, ¿verdad? Es que la gracia de este manga es que básicamente actúa como un perro. ¿Qué? Eso. De momento, ¿podrías explicármelo de nuevo? ¡Sí, los amo! Antes solemos vivir juntos, amo. ¡Eto! ¡Shimai no komuji! ¿Encarné con una humana para volver a reunirme con usted, amo? Aunque digas ese tipo de cosas repentinamente. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Por qué no me crees? Enojada. Ya que hemos llegado a esto, tendré que contar los secretos vergonzosos del amo. Como cuando te regañaban por llenarte en la cama. Te ponías el pelo que es el que haría en maíz. Mi amo también solía comerse en las rosas escondidas. Te creo. Así que por favor, olvida lo que acabas de decir. Por cierto, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo entraste a esta casa? Recuerdo haberla dejado cerrada. Eh, ja, ja, ja. Florecitas, florecitas, florecitas. Pedí para estar una llave a mis padres. Ahora, ¿a qué chuchas dedican sus padres? Como era una shiba inu, el amo me quería mucho. Así que estoy aquí para recompensarte. Haré todo lo posible para alimentarlo bien, amo. Y se cubre. Recuerde que el amo le encanta las zanahorias en forma de estrellitas. Corazoncito. ¿Sigo hablando? Sonrisa, sonrisa. Eh, así está bien. Gracias por la comida. Masticar. Mmm, está delicioso, masticar. ¿De verdad? Me alegro, corazoncito. Siempre que sé que el amo proba la comida preparada por mí. Es un sueño y su realidad. Amo, tiene un cano de arroz en su mejilla. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí, amo. ¡Saxo! Sonido de rayo. ¡Listo! Y a lavar los platos. Me alegro de haber podido comer comida casea por primera vez en mucho tiempo. De verdad, estoy muy feliz. Corazoncito. Me sorprendí cuando te vi en la sala. Miendo le tiene las manos, o sea, le dio el beso y como... Aún, lo siento. Aún así, amo. Si te parece bien. Muy, muy. Su enojamiento, su enojamiento. Estrellitas, estrellitas alrededor. Podrías acariciar mi cabeza como una recompensa. Aunque solía hacerle eso a Komugi cuando era una Shiba Inu. Está bien acariciar la cabeza de una chica de preparatoria. No, pero... Debo agradecerle por preparar el arroz. Frotar, frotar. Gracias, Komugi. Inclinarse, inclinarse, inclinarse. Mmm, ya es hora. Rodar. Pum, cae al piso. Frote mi estómago, por favor. Amo. ¿No está mal que frote tu estómago? Ella no deja de verme tan emocionada. Piquitos, piquitos, piquitos. ¿Qué debo hacer? Es verdad. En este momento no es una chica humana la que está frente a mí. Un perro le está diciendo, o sea, que tiene permiso de enganchárselo si quiere. Nadie le va a decir nada. No debo pensar en nada raro. Solo que ahí se ve la pasa como solía hacerlo. Bien, bien, corazoncito. Frotar, frotar. Florecitas, florecitas de emoción. Lo sabía, se siente como cuando amo me caicia. Bueno, fue suficiente. Temblar, temblar. Cuando me caicia, maestro, me acerco a los viejos tiempos. Amo. Se lanza épicamente encima de él. Sudar, sudar. Komugi. Por favor, acaíciame más. Acaíciame mi cuerpo completo como en los viejos tiempos. Boing, boing. Por favor, hazlo, hazlo. Frotar. Espera un minuto. Frotar, frotar, corazoncito. ¡Detente! ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Lo siento. Estaba tan emocionada que no pude detenerme. Debiste odiarlo. De ninguna manera. No es que no me gustara. Es que Komugi es una chico mala ahora. Así que tengo que tener cuidado de no hacer algo inapropiado. ¿Inapropiado? Veas, no quise hacer nada de eso. Lo sé, así que cálmate. Pero, si es el amo, en ese caso, no me importaría que sea inapropiado. No escucho nada. ¡Por favor, escúchame! Está bien, puedo acompañarte a mitad del camino. Está bien, mi casa está cerca. Esto representa que lo dijo medio cantando. Bueno, amo, ¿puedo venir a verte de nuevo? No me molestaría. Me llevaría una gran sorpresa si entres a mi casa de repentinamente. Sea mejor que avises con anticipación. Te doy cuidado la próxima vez. Amo. ¿Ah? ¿Komugi? Jejeje, corazoncito. Te está esperando. ¿Komugi? No te vienes ahí. Amo, eso es un poco... Joder, esto sí es cine. Y bueno, después de esta grandiosa actuación de doblaje que me deberían dar un premio literalmente, espero que les interese leer esta historia. No es un hendai, por si se lo preguntan. Es un anime de romance con una chica que actúa como perro. Literalmente hay situaciones demasiado incómodas, como que se le tira desnuda sin nada, encima del amo, pero nada del acto, porque... Si no tienes los 18, eso es cárcel. No, no, no. A ver, poco yo. ¡Pato! Así que eso. Espero que les interese ver esta historia. Si quieren que haga otro video, darán más partes de esta historia, otro manga que me recomiendan para leer, pues estoy abriendo sugerencias. De preferencia historias algo raras. ¿Por qué? Porque me han gustado raro. No sé por qué. Es que no sé, no sé qué tiene, pero es que esta historia me pegó duísimo, men. Y eso que ustedes no me vieron en una llamada que me pegué de dos horas narrando toda la historia. Me la narré completa. Así como la acaban de ver, así con todos los efectos de sonido, así de... ¡Pam! Así, cada cosita, cada cosita. La detallada la puse en la descripción del link para que vayan a ver la historia completa. 19 capítulos traducidos al español de una manera joya. Así que, bueno, dejen su like, su comentario, suscríbanse si quieren ver más videos como este. Y bueno, soy Emiliano y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! Arroba con un chivón, considerenme encontrarme como un doblador de voz profesional.